Comiendo a un crawler adulto. Mátale al niño. Oh, ¿qué? ¿Radiación? ¿Qué fue eso? ¿Qué radiación? Apágalo. Estoy a uno, tibia. No sé por qué está emitiendo radiación el reactor. Está roto. Apágalo. No está roto. Apágalo. Hay una tortuga aquí ahora. Bast, una descarga. Yau, yau. Espérate, 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 espérate. ¿Era una nada más? Ah, bueno. Te puse doble. Uy, ah. Mierda, me mató. Muerto por quemadura. Lo que había que hacer era volver. Y a Vaz que fuera. Hasta ahí, con las patas para el aire. El submarino. No, no sé por qué. Ok, vamos de vuelta. Este es intenso. Es que son muchísimo. Los terceros de la vencida dicen por ahí. Además tenemos caja y media de munición. Eso es porque nos queremos parar en la estación. No tenemos que hacerlo tampoco. ¿Vamos a la boliza o no vamos a la boliza? Vamos a la boliza. Eso diría que sí. A ver. Ya. Contacto a las seis. Y a las dos aquí arriba también. Grauler. Está mostrado, creo. Ok, bueno. Voy a agarrar ya el traje. Estamos encima de la estación, ¿no? Sí. Ok. Siempre me confundo. No sé cuál. Tengo tanto tiempo jugando y todavía no sé cuál es el sonar y cuál es el piloto automático. Ahora sí, si no me acostumbro rápido. Con el mod de esto me va a joder. Tiro lo corto. Mini-crawler por aquí. Matado. Otro crawler aquí. Matado, creo. Sí, matado. Hay un crawler allá. Esto está detrás, ¿qué? Ahí está. Ah, hay uno que ha entrado ahí. Ahí hay otro. No me olvidé de agarrar el oxígeno. ¿Entra uno? Ahí voy. Sí. Llévense tanque extra. ¡Oh, shit! Le corté la cabeza a ese sin querer. Mierda. Son muchísimos de este lado. Del lado delante. Bueno, pero vamos a ver. Arriba delante. Está llena de arriba. Una descarga. Espero que... Descarga. ¡No se va por aquí! Mierda. Soy malísimo con el arma. Hago la munición. ¡Aguanten! ¡No se mueran! Otra más. Lentos. Eh, no están afuera, ¿no? No. Descarga. Necesito un traje. Ahí está. Otra más. ¡Opu! ¡Pip! Arreglado. ¡No, poca vida! Echa pa' acá, echa pa' acá. Vamos a curarte. Yo te curo ¿Dónde hay fuga? No, 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 fuga no Vida, echa pa' acá Ahí está, muerto así Casi te cortan los dos pies a puro mordisco Mordisco, sí Ok, ahí está Una descarga, por si acaso Sí Buena idea Voy a agarrar oxígeno Y voy a ir a reparar Listo, te retrascendió Yo me voy a quedar encerrado aquí Hay que hacerlo rápido porque Porque tengo miedo Si no, nos llenamos de radiación Ya Nice, 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 nice ¿Listo, ya activaron? Perfecto Ya te activo Y yo repare Siempre spawnean bicho Cuando se activa la baliza Pero no los veo Sí, sí Se escuchan Ok, dos tortugas aquí atrás Como a las 8 o a las 7 Ya estoy saliendo yo Yo estoy afuera ya ¿Dónde? Lo pasaron por los ojos En la puerta aquí Son dos No sé dónde está el otro Estoy volviendo el submarino ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué estás haciendo? Nada Dando vueltas ahí Como un loco Cuidado Si me aplastan con el submarino LOL Ah, porque está indontado esta parte de acá Ah, shit Se fue en la parte de adelante El bicho Derecha, sí Yo sé que yo estoy oyendo la alarma Pero no No la estoy asimilando Esa mierda suena ¿Por qué sí? 24-7 Mierda, en serio Wow Ah, es un Un carajo del mierdero de esto Ahí está Después coñado Tirando un pin ¿Listo? ¿Nagamos? Sí, son muchísimas Tortugas Eran como 5 ¿Cuántos cagrejos? Mmm Por lo menos son lentos Sí Demasiado lento Como tenemos ratos así Jugando con lo del sonar Ustedes son los que saben A mí me gusta Es como un topo Si nos quedamos con él ¿O qué? Minas Complicado si los traje Sí, está difícil Si los traje Pero Ok, no sé Como lo explotamos Chocamos ahí Con las cadenas Nada más Ah, fuck No, bastante cerca Eso pueden ser Los hamburgers, ¿no? No, no era A las 7 Y a las 9 Se mueven lento No puede ser Uno menos Hay más contacto abajo A las 9 Sigue terrapiendo el lastre Oh, el líder Son unos cuantos El lastre este Los dos lastres tienen agua O sea, el fuga Descargado Estamos bien Los lastres están Ya estoy reparando El de la derecha Arreglan el otro Están fugados Necesito esto La armería A pura descarga Los tengo Las bombas están sanas Uy, jodienda ¿Puedo tirar un ping? Oye, ¿cómo es ahora? ¿Puedo tirar un ping? Cuando viene a ver Alguien metido en un lastre ¿Ping? Y lo destroza vivo Ah, fue un error Fue un error Fue un error Vinieron todos La estación está 80 metros 80 metros Se llena de agua El lastre ¿Cuál? El de atrás Izquierdo Ahí va Una descarga No llegamos Uy, está lleno De bichos No, no llegamos Vamos pa' abajo Ahí vamos pa' abajo No pasa nada Le damos estos crawlers Y bueno Ah Oh, fuck Necesito un traje Voy por un traje Voy por un traje Pónganse Los trajes estos Normales Ok Son demasiados Sí Si me jala 10 por 5 segundos Taladro, 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 taladro Taladro, revólver Nada más tenía dos balas de revólver Ah, ya tengo Oh Muerte, destrucción No, 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 no Está muerto Arreglado Vas Eh No he querido Eh Liquid tiene Un 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 pequeño problema Aquí arriba hay uno Que lo pongo a estar así No, se salió No se metió O las dos cosas al mismo tiempo Sí, yo te lo he metido Mierda, están entrando aquí Oh, shit Sí, no me acordaba que era Son solo movimientos Bueno, sí, estar morfina Rondo Jejeje Focus al que tiene poca vida Háganle bullying Ok, listo Ahí está Nice Aquí abajo todavía En el lastre Voy a intentar reparar el lastre En el lastre hay uno Mierda Y un huevo aquí Esto no se puede recoger No, estos son los que eclosionan Hay que romperla Me electrocuté porque me asusté Ok, ya Voy a reparar Salió, 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 salió Salió Sellar, sellar Sellar Voy a agarrar el arma de abajo Hay que poner Coloca la emisión, creo Rápido Ah, también Lo tengo, lo tengo Son dos Espera Hasta uno Shit Oh, fuck Hammerhead Oh, wow No puede ser No tenemos más balas, ¿no? De... Vergan Nah Ah Ya no tenemos bala de... Eh, hay más crawlers aquí Bueno Entonces A ver, habría que reparar Y... Salir a los peos Porque... Supongo Que podemos... Ay, nos están golpeando Sí, vamos, siguen Eh... Cuiden... El... El oxígeno Yo tengo poco, pero... Espera, no voy a cambiar todavía Sí, voy a esperar un poco Los... Los crawlers estos están en el medio No... Puedo ver los tanques ¿Y este qué hace vivo? Hay un avión acá arriba Hay un... Crawler, sí Por ahí Sí Ah, que está dentro Sí Dije que está acá Acá puede ser donde sea Cómo odio los hammers, pero... Además, yo no uso el acá Yo uso aquí Ok 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 No puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No voy a traer lo mismo No, es que están rompiendo constantemente el motor y... ¿No traemos morfina? No Eso está bien Me voy a dejar las cosas por aquí Por si acaso Nos vamos a sacrificar No lo veo Acá está, está en la puerta ¡Asesínalo! Entraba en la puerta Qué conveniente Taladro, taladro, taladro Taladro, sí Es que está atascado en la puerta Se metió en la puerta Se metió en la puerta Ah bueno, sirve Mira lo que le hago WTF Tiene como 5% de vida menos Ah, cerrar la puerta Ahora queda cerrado acá Jajaja 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 No, hasta acá Debería... Debería... Lo hice sangrando creo Nomás escucho uno O veo uno Hay uno acá abajo a la izquierda Perfecto Me acaba de golpear Pero no lo puedo ver Hasta que no... Estoy sangrando creo Jajaja Se olvidaron del submarino Por lo menos... Un momento O le siguen pegando y... Y no me... No me doy cuenta No, porque no está temblando Toda la pantalla Hay uno acá abajo creo Si está Necesito cambiar el oxígeno Creo que me está cazando a mi Igual... Acá... Si, me está golpeando a mi Por eso me está atacando Siempre que no se arruinan Los Hammers, jeo Jajaja Jajaja Yo creo que sí Ah... Voy a poner el submarino A que se mueva supongo O a que intente... Moverse Si, tengo que arreglar el motor Espera Rompiendo aquí abajo Los dos ahora Si Eh... Seguro que no tenemos morfina Porque... A ver... Si... No tenemos Esperamos conseguir salir de acá Y comprar... Medicina y caja de munición Si, si o si O sea es que se siguen golpeando Estos... Amarrachos Jajaja La vida la tengo demasiado Saca el agua Si nos quedamos así Un par de segundos más Vamos a ir Sigue rompiendo en el maldito lastre de atrás Voy a ir al lastre Y voy a intentar Campearlo para... Que podamos salir Yo estoy campeando acá abajo No tenemos agua No tenemos agua No tenemos agua Uy... Tranqui, ya reparo Yo reparo En el lastre de atrás Nice, 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 nice Oh... Che, que la... La estación no tenemos a 60 metros Nos empuja para delante Nos empuja Nos empuja Si, más bien Si, más bien Ok, ya casi llegamos Se ha pegado ahí pero... ¿Qué dicen en sus posiciones? Porque... Se ha pegado ahí pero no... Y si lo choco contra la pared, no? No creo que sea buena idea No creo que sea... No creo que sea... Bueno... Ah, pero ahora hay un crawler Vámonos, se abrió Ese es el... ¿Dónde es el hammer? Tenemos las 6 Eh... No se abría 7 Si agarras el arma Hola, ¿cómo estás? Estoy bajo la agua Por favor ayudame The Mother Crawler de esto Ahí está Ahí casi No sé ni cómo salimos de eso Vamos... Cuánto sufriré Si, 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 si... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Ahí va! ¡Let's go! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! All systems nominal.